Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a elaborar una receta super sana, económica y muy fácil de hacer. Rica en vitaminas, está buenísima. Tenéis que probarla. Los ingredientes son patata, que ya la tengo pelada, lavadita. Zanahoria. Y tengo aquí la remolacha, pero como la que tengo ya está cocida, la debo aquí. Cubrimos con agua, así es suficiente. Sal al gusto. Y para luego, cuando lo trituremos, un poquito de mantequilla. Bien, cuando veas que la patata la puedes pinchar así, ya está hecha. Corta la remolacha. Saca la patata y la zanahoria del líquido. Y llévala a algún sitio que la puedas triturar. O también se puede hacer manual. Agregamos la remolacha, la mantequilla. Y lo trituramos bien. Bien, y esta es la textura que buscamos. Esto es lo que queremos conseguir. Una crema que está espectacular. Pruébala y coméntame qué te pareció. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya está.